Muy buenas señoras y señores, estamos en Cosmonaut, nuevo mod de Half-Life 2, vamos allá Bueno, no es nuevo, nuevo en plan hacerlo yo, ¿vale? Nuevo, nuevo, nuevo no es Nuevo era el de Prisoner, que hice... Sargeot-9 a la Tierra, todos los sensores de proximidad son no funcionales No vuelvan a la Tierra bajo cualquier circunstancia, las cosas son malas aquí Mision control, tenemos una situación crítica, posible que haya ocurrido un ataque inminente Venga, Mision control, ¿estás ahí? Este mod no está traducido, me temo, ni siquiera al inglés, solo está doblado A ver si en este no sufrimos tanto como en Reishus Porque el de Reishus fue una cosa de locos al final, ¿eh? Con la parte esa del tanque y todo el rollo Pero es que luego resulta que teníamos que hacer un montón de tramos de protección No, no, ese mod fue para olvidar, ¿eh? Y eso empezó bien, bueno, el final estuvo bastante mejor, aunque un bug casi lo arruina Un bug casi arruina el final, tío Creo que en este mod, cada mapa representa un capítulo, salvo este Porque este de nosotros saliendo del cohete y todo el rollo es el prólogo Eso es el prólogo Bueno, el prólogo también cuenta como capítulo, de hecho Así que en este mod podemos saber cuántos mapas hay En relación a los capítulos, sin más Pero de Half-Life, no tengo miedo a hacer más mods, ¿eh? Lo de Reishus ha sido una cosa alucinante Lo malo que ha sido Lo bueno es que por lo menos en ese mod resistían lo normal los... Los enemigos Al menos Bueno, aquí nos va a capturar la alianza ahora al ver esto Creo que no hay otra opción y tienes que hacer esto Me imagino, vaya Este mod lo poco que probé, ¿eh? Lo que es el primer capítulo este que viene ahora Me encantó Porque hay una sección de huida que ya veréis, está guapísima Que quizá empieza un poco lento el mod Lo malo quizá, bueno Pero está muy bien conseguido Hay que venirse por aquí, creo que era Ah, sí, tienen que desbloquear esto ellos No sé quién es, pero alguien desbloqueará esto Tranquilo, todo el mundo, ¿eh? Oye, os estáis obstaculizando los unos a los otros, ¿eh? Ahora ¡Uy! Chicos, ¿qué es por aquí? Tengo que acompañar a estos ¿Me cuántos mapas son? Mira, estamos aquí Nueve, bueno, ocho, bueno Nueve, el noveno es el epílogo No contaría mucho Estamos en el capítulo Reintegration En el dos De nueve, vale Dos de nueve Esto recuerda un poco al inicio de Underhill Chapter 1 Solo que aquí salimos de la prisión muy rápido Y en Underhill no salimos de la prisión en como nueve horas Que Underhill siempre lo voy a considerar un mod que En muchos aspectos es una obra maestra A nivel argumental, Underhill es Stop O sea, ahora Lo que tenemos que hacer es irnos Por aquí O sea, tenemos que hacer caso a miso a ese guardia E irnos por aquí Y ahora tenemos que coger este trozo de tubería E insertarlo aquí Después de eso Estallará ese barril por el vapor Se va a liar la de Dios Por culpa de esto Y tenemos que huir de los guardias Bueno, claro Obviamente después de esto Nos van a querer matar Porque nos estamos escapando Dan la alarma Y nos empiezan a disparar El primer capítulo realmente Solamente esta sección de escape Que está guapísima Pero es solamente esto, tío Si es Para acá, creo Sin más Y por ahí no Cierran la puerta Vale, por aquí Ahora tenemos que concentrarnos En escapar Porque si nos capturan Supongo que es istakilo O algo así Bueno, es una sección de escape Como la que habría en el juego original Realmente Ahora hay que hacer una sección De saltos aquí Sí, listo Y ahora otra vez a huir Porque nos persiguen de ahí atrás Y empiezan a sonar Unas canciones muy movidas Una PC Pues hacia adelante Sin mirar atrás Era por aquí, creo Sí, vamos por las escaleras Hay guardias también Sí, había que lanzarse aquí Casi me lanzo mal, tío Ya está Es el primer capítulo Fuera Ahora estamos en el capítulo 3 y 9 Ya hemos escapado Ahora es Waste Management Y a partir de aquí Ya no sé nada A partir de aquí No hice nada más Fuera de cámara Eso Había que cogerle la palanca a este Ahora reventamos esto Me han soltado atrás Estos guardias Hostia, mola Quizá no haga falta salvar mucho la partida En este modo Creo que este es uno de esos mods guapardos Creo No lo sé seguro Porque Reisius también lo ponían por las nubes Y tiene partes que es un trozo de mierda absoluto Así que no sé, tío Pero Half-Life 1 Tiene según que mecánicas que son una puta basura, tío O sea Lo de las partes de escolta Es de lo peor Porque se buggean demasiado los NPCs, tío Pero muchísimo Es algo exagerado Ah, no, es aquí, vale Quizá hay que hacer el típico puzzle De llevar una manivela ahí Pero cada modo es un mundo No lo sé Va a estar No tarda, eh Tarda en cargar El mapa debe de ser gordo No estoy entendiendo esto, tío Bueno, creo que está un poco hard con este modo En cuanto a saber qué hacer, tío No lo sé Bueno, tengo pistola todavía Es que no hay nada Pero si va a ser un modo de mucho puzzle Mierda Solo puedo decir mierda Pensaba que era más directo Después de ver la sección de escapada del primer capítulo Yo pensaba que este era un modo más directo, eh Vale, vale Es que es una cosa muy, 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 muy rebuscada, tío A ver, no digo que no sea inteligente Solo digo que es rebuscado, ¿vale? Tienes que destruir esto Hay una madera aquí Y aquí A ver, está bien Y encima está muy bien hecho el efecto de eso cayendo y todo Vale, yo no tenía algo que es muy inteligente Pero para adivinar eso por tu cuenta, agüita Es difícil No, está bien, está bien hecho Está bien hecho, no voy a protestarlo Solo que yo no lo he sabido ver Ya está O sea, me cayó la boca y seguimos Cuando algo está bien hecho se dice y fuera Junto Cosas como son, tío Y este mod tiene muy buena pinta, la verdad, eh Buah, es que pegar tiros en Half-Life 2 es tan divertido con respecto al 1 Yo creo que más en Half-Life 2 voy a hacer bastantes más Pero del 1, uff, es difícil, eh Ni de lejos es tan disfrutable en Half-Life 1 como en el 2 en el Gunplay Pero en el 2 ya simplemente el acto de pegar tiros está divertido, tío Por las físicas y tal, ¿sabes? Pero lo de las físicas Ya es que no, lo de las físicas con el motor jambo que hace mucho Pero mucho Joder las lapas, tío Cabrona Yo me había olvidado que en Half-Life 2 tienes bastante más margen para evitar enemigos que en el 1, eh Porque... ya ves, los enemigos que van a pistola no hacen nada Me tenían que abrir otro sitio, las robosierras ¡Uy! Casi la lío ahí Vale, espera... Sí, aquí Vamos a jugar a Half-Life 2, es otro rollo, tío Después de venir del 1 Que este mod es larguillo, eh, más o menos O sea, no es un mod de esos de... De 5 o 6 horas, pero es larguillo Espera, no, 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 no Vale, vale, espera Sí, 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 sí Esto es como el mejor original Tío, el mapa debe ser grande porque mira lo que tarda en cargar, eh Joder ¡Tío! Solo quiero coger un barril y lanzarlo Ya está, vale ¡Fuck! En el juego base hay una parte muy parecida a esta No, hay cosas, sabes que me acuerdo del juego base En momentos ultramíticos como el puzzle de los pesos, eh, de los ladrillos Para crear un balancín y llevarlo al otro lado de una tabla O sea, yo... hay cosas que recuerdo bastante bien porque... ¿Qué es eso? Half-Life 2 Hay cosas en las que para mí es demasiado mítico No Esa ha estado buena Uy Es el mismo sitio ¿Qué es esto? Ah Es un tipo de secreto Juego de gnomos En vez de de tronos, de gnomos Ok Bueno, ahí no era Es aquí arriba, supongo Ah, sí Hay secretillos y todo en este mod, eh Pero... No vamos a ir a por todos, ni mucho menos Yo no estoy aquí por los secretos Pues yo estoy aquí por la aventura principal y ya está Tampoco te... Tampoco te botes Sabré lo que te quería decir Ah, vale, aquí ¿No? Ah, mira, falta... falta un trozo de tubería ahí Eh... ¿Dónde estará? Debería estar por aquí, supongo Es que si no está aquí Es softlock, creo Neumático, por lo que me va el neumático, tío Es que no estoy entendiendo esto Parece como era el softlock aquí Es que la madera no puede ser Eso es la napa Nada que ver Es la napa la que tiene la tubería Yo, es verdad Tarda un puto huevo en cargar este juego Se supone que... La lapa tiene la tubería Hostia, no tiene ningún sentido Pero vale, tío Esto sí que no tiene sentido, eh Esto sí que no tiene sentido No se me ocurrió nunca Que una lapa pudiera tener un objeto clave O sea, eso no tiene sentido Al otro lado, gracias Aquí llena de esto de agua, creo Sí Tío, qué cojones Eso sí que no me ha gustado O sea, que una lapa tenga un objeto clave Porque es que a primera vista Es que no ves que tenga nada la lapa En fin, bueno Videoguía de Voloxet, por supuesto Salvadora ¿Quién si no, verdad? Bueno, Beisus no tenía Videoguía de Voloxet Pero aún así Videoguía sí tenía, al menos Vale, falta otra tubería ahí Ah, bueno Esta vez está bastante más claro No sé, tío Muy rebuscado Una lapa teniendo un objeto clave Te lo juro que no No he entendido por qué eso Vale, ahora es aquí Ok Bueno, pues en un mod Que nos toca dentro De nada demasiado, creo De Half-Life 2 Por lo visto Hay unos puzzles ultra oscuros O sea, están los niveles Que te preguntas Qué coño estás haciendo Con tu vida Una pistola no me valía Hostia Esto era opcional Creo, ¿eh? Pero estaba el revólver Así que ni tan mal Será por aquí entonces Por las vías Y a lo mejor hay cambio de mapa aquí Bueno, sí, cambio de mapa Y cambio de capítulo Así que tampoco Vale Parece un script Así que yo creo que sí va a ser por aquí Sí Marreles explosivos Mala espina me da eso, ¿eh? Marreles explosivos En un lugar como este Mira, mira, mira Que he conseguido Los trenes pasando por debajo, tío ¿Puedes bajar? Lo que has tardado, tú Vale Puede que haya acabado El capítulo 2 No, el capítulo 3 Estaríamos en el 4 ahora Pues puede que no Que no haya acabado nada A lo mejor hay capítulos De varios mapas Me parece que se lo puedo observar ahora Ah, no Es por aquí Ah, no Sí, 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 sí Es otro capítulo Hostia Bueno, no ha sido para tanto Vale 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 La metralladora La SMG Bueno, no me ha costado Esquivar las minas Vale Pensaba que iba a ser más difícil Qué gusto Qué gusto de a tirotear En este handlife Joder Que no sé No lo disfruto tanto En el En el 1 En el 1 Y tengo pensados Algunos mods Más de handlife 1 De momento Pero Creo que Quiero ir alternando Vale 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 Lo vi Yo que tarda en cargar Este Lo vi tarde Tío Vale En handlife 2 Es así Tú no puedes esperar Directamente una torreta En handlife 2 Son invulnerables a eso Pero si las tumbas Vale Si las tumbas O Les lanzas una granada Las cosas cambian Vale Se pueden sortear así Los vapores Perfecto Tiene que ser así entonces Si no Te os habría puesto De otra forma El autor Espero Quizá Hay que usar Algún objeto Para llegar ahí Mira Este barril Por ejemplo Para llegar ahí Bueno Aún así Pues mira Si me aprovecho De los tablones Madera a la vez Creo que se podría Sí, míralo No Que a lo mejor No es eso Tío A lo mejor Me estoy columpiando yo Mira Esta barril Bueno Bueno Si apilamos esto Y esto Claro La idea es apilar algo Para llegar aquí Eso parece claro Sí Es un puzzle Bastante típico De este handlife Mira Mira y ahora Allí Ah Voy a meter imagen ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer eso? No comprendo Esto es un drama Muy parecido Al juego base ¿No? Cuando empiezas a huir De ciudad 17 No será por aquí No No Hostias Municiones ahí A ver Ah No No ¿Por qué acabo de estar? En el juego original Tenías que hacer una cosa De saltar encima del tren No Eso era más tarde En el juego original Pasabas por debajo Creo Vale Pues parece que es lo mismo aquí Lol ¿Puedes hacer algo Con ese agente? Parece así Pensaba que les tenía Que acompañar o algo Pero no Les salvo y me voy No me esperaba eso No me esperaba eso Joder Me enfreco un tirador Por ahí Está guapo Dios Voy a plop twist Hijo puta Atapa al culo Hombre Pum Puma Venga Voló ¿Qué es esto? Hostia Esto es lo que pensaba Mira, mira Ahora Tienes que poner algo de esto Esto es lo que pensaba Que había que hacer antes Coger una manivela Y ponerla aquí Pero no Esto es lo que pensaba Pensaba que tenías que hacer antes Que lo hicimos en Reset Start Development Eso Por eso sabía De ese puzzle ahora Vale No, 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 no Quita Ahora Joder Joder Ha dolido Pero bueno Ah, mira A lo mejor Voy a quitar la corriente O algo Pero parece que puedes pasar a saco Espérate, a ver Es que he perdido He perdido muchísima vida ¿No? Hoy tanta Parece extraño Que no puedas Quitar la electricidad De algún modo Tío Mira, mira, mira Vale Vale, míralo Ya, ya, ya Hay voltage Hay que quitar la electricidad Y ando ahí Lo hicimos en forma ilegal Pero bueno Me di cuenta Porque es que esto Te debería matar en el acto Si pisas el agua electrificada Te debería matar en el acto Pero eso hand life No pasa Así que, bueno Perfecto Ya está, ahora sí Podemos seguir Y con mucho más vida y traje Muy bien Y creo que hemos pasado El capítulo 4 Estaremos en el 5 ya Ya estamos ya En el capítulo 5, creo Y todavía Tenemos dos armas Nada más O tres Hostia La que se ha liado aquí Asylum Asylum Eso significa manicomio en inglés Así que Te cagas, eh Asylum, dice Estamos en el capítulo 5 Vale Vale, hace falta pistola De gravedad Sí Para ponerle enchufe Bueno La verdad No sé en dónde Vale Pensaba Podría ser por aquí Pero no Yo no veo ningún Conecto Ah, mira Sí, ahí arriba Aquí Vale Por eso me han dado La pistola antigravedad Para poder llegar aquí Así que es por aquí Sí o sí Al menos que luego Hay que hacer Un tracking Es por aquí ahora No sé si tienes que hacer algo aquí O esperar a algún evento No lo entiendo Debería de haber algo que hacer aquí Pero no No sé Ya me acaba de confundir eso O sea Está ese lugar En el que parece Tienes que hacer algo Obligatoriamente Y de repente No hay una puta mierda No sé qué pensar Y la pistola antigravedad ¿Poco va a hacer ahí? Claro que esto no va a hacer nada Hostia Había una trampilla aquí Vale, vale Joder Escondida, tío Sí, sí Ok Hay bastantes cositas Con la pistola antigravedad No es tan, tan, tan habitual Que haya mods Seja en life 2 En los que se use así La pistola antigravedad Los hay Pero No es algo que abunde mucho No sé por qué Me inducen al sigilo Aquí, ¿sabes? Hostia No me esperaba eso, tío Es que parece que está Todo Dios muerto Y de repente Me aparecen todos esos Combines Pues no sé Te pillo un poco desprevenido Vale No son cámaras de No son cámaras de ataque ¿Quién hay ahí? Ah, vale 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 Espera Cabrón Déjenme Vale Vale No son difíciles Esquivar las minas estas Se menciona como que es una maniobra avanzada No sé qué Pero para mí no lo es Esto es fácil de hacer Yo no soy ningún pro player Ni nada De hard life De hecho Me juego los mods En fácil Por algo El especial hard life Uno Claro La peor granada Del universo mundial Eso Hay raptors también Coño Vale Se ha abierto esto Al vencer al zancudo Al raptor Perdón Al Cuando hemos vencido al raptor Se ha abierto esto Así que parece que era obligatorio Vencerle Cosa que me alegra ¿Será por ahí? No Ah, aquí dentro Me he quedado sin munición casi Es lo malo Bueno, hay más Vale No demasiada Pero hay algo Tengo las granadas No Eso es la munición de escopeta La tengo al máximo Tengo la munición de escopeta al máximo Hostia Pronto, ¿no? Tampoco he disparado Sí, sí Es verdad que no la he usado Pero yo qué sé La cogí hace nada Ah, mira Sí, es por aquí Seguramente Hay otro raptor Píralo ahí Vale 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 No es complicado Vencer a un raptor En fácil No A un solo raptor No En normal aguanta Unos cuantos tiros más Creo Podría haber usado Una pistola antigravedad También La verdad Ahora que lo pienso Pero bueno Quizá hemos acabado ya El capítulo del manicomio Porque parece que ya Estamos fuera de él Está guapo el mod Está bastante guapo Muy, muy bien Muy bien Muy buen mod Está muy bien De momento Me está gustando mucho Y no está teniendo cosas estúpidas Ni nada No sé Muy bien Muy bien Muy bien Este debería de ser Capítulo 6 Algo así como Unas minas Cavernas Vale Y si me atasco Está siendo por cosas Muy lógicas Además No sé Está bien todo Mira Sí No sé si se podía Hacer otra cosa Aparte de Usar la pistola antigravedad Como lo hemos hecho ahí Vale Una pala Una pala Una pala Una pala Es que puede ser importante La pala Porque En Cry of Fear Aprendimos que El uso de una pala Era importante Es un Cry of Fear Claro Pero no es el único mod En el que he tenido Que usar una pala Hostias Espérate, espérate En el techo hay algo Otra vez Igual que antes Mira Podría haberme matado Perfectamente eso Perfectamente Hostia Pues no No había que usar Ninguna pala Que puede parecer Pero no Es que al final Está habiendo soluciones Muy específicas Para los puzzles O sea Si me atasco Ya sé por qué es Porque tienes que hacer Un puzzle que te conduce A un sitio específico Nuevo Esto no es O sea Un atajo Ah mira El atajo Es porque se abre una puerta Pulsando ese botón Se ha desabierto eso Vale O sea Allá atrás No vamos a ir Allá atrás Esa sala tan grande Uy Un repelente De hormigas león O sea Que va a haber Hormigas león En algún momento Uy Aquí va a pasar algo gorda Hay mucho barril explosivo Mira Al final Se ha dormido El león Pero me gustaría Saber el objetivo Ah Esto se ha parado Ah Es por aquí abajo Vale No sé por qué tanto Barril explosivo Cuando hay una hormiga león Y ya está Wow O sea Una hormiga león Y me plantan Mil millones de explosivos Ahí Como si fuera Ver un megaboz O algo Increíble Mira debe ser por allí Por donde lo azul Si están las hormigas león Obreras Se las llama ¿No? Las del episodio 2 Vale Es otra parte De las cavernas ¿No? Esto sí que es más peligroso Una hormiga león reina Esto es otra cosa Tío Vale Hay que conseguir Una válvula Que debe de ser esta Si viene por mí La hormiga león reina Hay que matarla Si no No Veremos Me parece que no puede llegar aquí Pues hasta luego Hormiga león reina Hasta ahí te quedas Pues sí A mí no me obligan A matar A los A según que enemigos Si a mí no me obligan A matar a según que enemigos No lo voy a hacer Vale Me voy ya Supongo Algo está impidiendo Que esto se active No sé No sé No sé No sé No sé que está impidiendo Funcionar esto No A lo mejor hay que ponerle Peso tío A lo mejor hay que ponerle Peso Que este tipo de puzzle Ya no lo conocemos Tío El del peso Sí Pero ese no pesa mucho Creo ¿Esto? Sí Esto Esto sí que puede pesar Espérate Esto no Esto Ahí está Con peso Se se activa Ah pero hace falta más peso Todavía Joder Ajá ¿Más peso todavía? ¿Qué pasa? Está bugueada esa escalera No sé qué le pasa No se puede subir Y no guardé Tío No contaba con un bug así Joder Pero bueno Al menos esto es mucho más tolerable Que los bugs que nos pasaban En Reissus Los putos científicos De mierda Tío Bueno Creo que falta Una cosa Para hacer peso más Sí Sí Que podría ser Un barril de esos Y ya está Joder 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 Ahora está aquí Coño Bueno Tío Todavía le falta más peso Tío Pues no sé Pues no sé No sé qué más No sé qué más hay Que pueda hacer suficiente peso Tío Tampoco es que haya mucho más Tampoco es que haya mucho más Tío Espérate un momento Vale Es para abrir esta puerta Pensaba que había que bajar por el ascensor Pero tenía que bajar yo el ascensor Para cruzar la puerta Vale tío Me confundí completamente O sea Yo pensaba que tenías que usar el ascensor Para bajar tú Pero no 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 El ascensor lo usas Para que baje por el peso Y tú cruces por una puerta Que se abre Al lado Menos mal que lo pillé Me ha costado un poco Pero bueno Lo pillé Tampoco es oscuro este mapa Pero bueno Lo normal ya En Half-Life Hostia Mira dónde estamos Vale Dónde queríamos llegar antes Mierda La idea Creo que será ir subiendo poco a poco Creo Pero tiene pinta de que Esta parte del mapa Va a ser eso O sea Ir subiendo Sí mira Aquí está el inicio del mapa La otra parte de la reja esa Y por aquí va subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Mira Es un tramo de Aquí hay un tramo De resistencia Hasta que venga El ascensor Este es el típico Tramo de resistir Pero creo que No vamos tan bien De munición Como pensaba Este es un buen lugar Para aguantar No me desagrada No me desagrada Aguantar aquí Vale Lo mismo ya llegó ¿No? Sí Hasta luego Creo que van a ser infinitas Las hormigas león Así que mejor me voy Cuando puedo Y ya está Yo parecía que esta sala Tan grande Iba a ser difícil De pasar Pero no Es ir subiendo Por las casas Y tal Y ya está Y yo creo que ya está El mapa de las cavernas Pasado Así que siguiente Espérate que hay munición Ahí Casi me voy sin ella Llevo 24 balas Es que no está nada mal Eso Ahora hay que coger La vagoneta esta Supongo ¿Y se abre eso Automáticamente? Sí De aquí no me voy a mover De aquí yo no me muevo Que llegue al final Me la voy a pegar A través de una madera Perfecto Me la he cambiado de mapa ¿Eh? ¿No? Cambio de capítulo ese Me la voy a pegar Contra algo Tío Como en Research and Development Me la voy a pegar Mira, 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 mira Me la pegué En Chos Toma Dios mío Industrialización Estamos en el Siete de nueve ya O sea Me quedan dos capítulos normales Solo Y luego el epílogo Y ya está Si ha pasado eso Es que por aquí Aunque no sé por qué Hay un ascensor detrás También os digo Vale Por algún motivo Tienes que mover esto Aunque solo lo puedes mover Así No puedes hacerlo Con la pistola antigravedad O sea Por algún motivo Tienes que mover esto Tío Y ahora creo que Tienes que abrir La puerta del otro lado Sí Y terminar de sacar Esa cosa Que no sé ni qué es Pero la tienes que sacar Hostia Pedazo de mod ¿Eh? Que menos mal Así salgo contento De Del día de hoy Porque antes Y ahí salí muy quemado De cabeza Y de este mod Si que voy a salir Bastante más contento Tío Lo que hay Hay mods buenísimos Pero luego hay mods Que aunque estén bien calificados Tan buenos No son Y esto lo enchufas Aquí Para hacer funcionar Descensor Quiero entender Sí Y el diseño artístico Y todo está muy guapo No sé Es un mod muy bueno este De hecho Yo diría Que no me puedo quejar De nada En este mod Quizá alguna parte Un poco más oscura De la cuenta Y tal Pero bueno Tampoco es tan Negativo eso Porque no se abusa Tampoco en exceso De la oscuridad ¿Sabes? Una granada ¿Eh? ¿Qué hay que hacer Con esa granada? No entiendo Algo hay que hacer Mirad Los barriles Ahí Hay alguna ventana O algo Por la que colar La granada Es que no es barriles Creo que tengo que Abrir la puerta De acceso Y tengo que colar Una granada Por algún lado Ah mira Pero el conducto ese Sí Esto es algo parecido A lo que hicimos En el mod De Gears Long Alarma Hace poco Alarma 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 Que otro mod muy bueno, por cierto Ya en Logalarm, solo que es cortísimo Pero bueno También es bastante calidad Bueno Esto hay que levantarlo, eh Pero no sé cómo Ah, mira Justo No sé por qué lo levantas también Ah, para formar un puente ahí arriba Claro Interesante Muy interesante Sí Formas un puente y llegas aquí Cojonudo Bueno Se ha matado solo al final No quiero hacerme tanto daño por una tontería No quiero hacerme tanto daño por una tontería Y menos mal que está más pulida que en el Half-Life 1 la mecánica de agarrarse a escaleras, tío En el Half-Life 1 a veces es un horror hacer eso No siempre, pero a veces es un horror Vale, estamos al otro lado de esta puerta Bueno, de este muro, mejor dicho Me hay un segundo contenedor, parece Ah, esta es una zona nueva No hay energía No se me ocurre nada ahora Esto es un escenario amplio, pero... Ahora sí No se me ocurre Quizá hay que bajarle el contenedor para llegar, eh Pero no sé el cómo La verdad que estoy un poquito... Estoy un poquito cansado de grabar el regreso antes y todo Como para andar pensando demasiado en los puzzles, tío Ah, mira, espérate Por aquí no hemos ido, creo Por aquí no hemos ido, eh Por aquí no hemos ido Vale, es que era por aquí No habíamos ido por aquí No habíamos ido por aquí Sin más Mira, hay que atraer ese contenedor Ahora mismo no entiendo para qué Quizá el contenedor ahora regresa, ¿no? Quizá le tengo que volver a dar al botón Y me tengo que montar rápido Sí Bueno, rápido Te da un montón de tiempo para montarte Ahora llegas allí Vale, ahora tienes que colarte por el tejado ese Creo Porque hay una puerta también Ah, vale Esto es para... Esto es para balas, ok Porque, claro Cuando te lanzas aquí no puedes volver O eso creo Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien este mod, eh Me da un poco de apuro gastar tantas balas Contra uno solo de estos No sé Quizá se podría evitar, eh Bueno Oh, vale, 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 vale Haz lo que quieras, ya está Así que en total Tampoco Esto es un juego de terror Como para guardar cada bala al milímetro ¡Eh! Que pensaba que era un... Pensaba que era un combine, tío Pero no sé, ¿verdad? Me acuerdo cuando era un tropicero 2 Había enemigos de estos Pero que en vez de granadas Tenían robosierras, tío Era una cosa más rara ¿Será que hay algo por aquí nuevo? Esta caja es importante Por algún motivo Que no, no A lo mejor hay una manivela Y la puedes traer ahí Es bastante probable Que haya una manivela por ahí Por esa zona ¡Eh! Menos mal que la escuché Una manivela necesito Creo que esta es la palanca Eh... Del tractor de abajo ¿Dónde pollas estaba esto, tío? Ah, que estoy al otro lado de este Estoy al otro lado Pero claro A esto Vale, parece que teníais que hacer eso Sí, teníais que hacer eso Esto está activo Creo que va a tardar un rato En reaccionar Ahí no enfrenta Hay una arena ahora Hay una arena Lo de la cinta transportadora Estaba hecho para llegar Para llegar aquí Lo de la cinta transportadora Es para llegar aquí Ya está No tenéis que llevar Ningún objeto aquí Ni nada Aquí no tenéis que llevar Ningún objeto Mira, tío Mira, mira, mira Mira lo que tenía que venir Ahí estás Teníamos que esperar Este ascensor Ok Bueno, probablemente Vamos a llegar ya Al último capítulo Del mod No lo sé Ojo, este mod Sí, tío Este mod Sí que me está dejando Muy feliz Este mod Sí, tío Gracias De hecho En cuanto a Half-Life 2 se refiere La mayoría de mapas Que estoy jugando Me están gustando En cuanto a Half-Life Uno es más bien al revés ¿Qué acabo de hacer? Nada, lo he hecho fatal Contaba con que aguantara Menos tiros este Pero no Ha aguantado Es lo normal Que aguante tantos Pero bueno No me lo esperaba Así tampoco esta vez Me precipité A ver Es que tengo que activar Esa válvula Y llevará un tiempo Ahora sí Y yo pensando Que tenías que activar Esa válvula Tío Nada que ver Bueno, pues nada Adiós a seis balas Muy ricas ellas Vale Último capítulo Parecía que tenías Que girar eso Y no, 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 no Muy buen mod Muy buen mod Es que incluso En el apartado de enemigos Está bastante equilibrado Porque no está abusando De poner enemigos El autor O sea, claro que pone Por supuesto Esto es Half-Life Pero no, no está habiendo No está habiendo Un desfase de enemigos ¿Me explico? No está siendo De esa forma tampoco Uh, mira Que te pone esto Para agacharte y todo Que diseño más inteligente Mira eso, tío Te pone Te pone un cangrejo Para trolearte Pero no sé Es un diseño muy bueno En niveles esto, eh Es un diseño muy bueno La verdad que estoy Alucinando para bien Con este mod Es que después De Reisius No sé, tío Es muy, es muy buen mod, tío Ya está No No sé No le puedo poner pegas Es muy buen mod, tío Este no está en Steam, eh Si lo queréis bajar Está en mod de B Os pasaré el enlace De descarga Como siempre Yo os paso el enlace De descarga Y si lo queréis jugar Pues ahí lo vais a tener En mod de B ¿Vale? Si queréis descargarlo Id al enlace Que os he puesto En la descripción Que os llevará a mod de B Ahí tenéis el mod Para descargar Espérate que ahora Puedo hacer esto Que es la mecánica normal Del Half-Life 2 Coger las minas así Me matan a alguien Haciendo Casi Uy, militares Élites, tío Me acaban de reventar un poco Con esa bola Pero no demasiado Se nota la dificultad Fácil aquí, eh Quizá debería de ir Con un poco más de cuidado A partir de aquí A no ser que me pongan Traje pronto El rifle de pulso Está roto, tío Siempre lo estuvo En el juego base Siempre lo estuvo O sea, te aparecerán Élites lo que tú quieras Pero si tú Les disparas Con el rifle de pulso Son Son papillas Había un conducto También, eh Una parte de alarma Es que había un conducto Ah, mira Es como que Les puedes emboscar A estos guardias Yendo desde atrás Por aquí Es interesante O sea, hay varias formas De encargar esta sala O lo haces por la puerta O lo haces por aquí Es que incluso Incluso te permiten hacer Uh Incluso te permiten hacer Según qué secciones De formas diferentes Está guapo eso, eh No sé Me recuerda a juegos Como Deus Ex Ese tipo de Posibilidades A la hora de encargar Las zonas Que aquí no hay mucho Por dónde cortar En Half-Life No existe el sigilo, eh Solo que bueno Si pillas por sorpresa Alguien Eso sí te lo permiten hacer ¡Epa! ¿Qué traje aquí? Pues ya nos debe quedar Muy poco para el final Hace tiempo que no matasco, eh Hace bastante que no matasco Pero un huevo A ver si podemos seguir así, tío Hace mucho que no matasco Esto tiene arena Esto tiene una pinta de arena de combate bestia Que tira para atrás Combustible O sea, esto es el combustible Este tanque aquí Mira, hace falta una válvula aquí Vale Bueno, esta de hecho, vale Ay, coño, ¿para qué subo? Vale, aquí Por lo que sea, no va ahí No entiendo por qué Pero no va ahí O sea, deben de haber varias entonces, eh Sí Esta debe de ser vano combustible, entonces No sé Por algún motivo son de diferente diseño Aunque no lo parezca Mira Espérate un segundo Esta podría ir aquí Eso sí Vale, vamos a poner esta arriba Que creo que va arriba Ahí, vale Vamos a girar Vale, vamos a girar Y me deben de faltar más cosas Creo que estamos tratando de dar combustible al cohete Para que despegue Mira, el combustible está encendido ya Y cuando lo tengamos todo Nos podemos ir Yo, pero Uy, 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 uy Aquí se va a liar Porque mira esto Te dan salud y traje aquí Pero no solo aquí Te dan traje y salud Allí dentro también Se va a liar una aquí De locos Así que intentaré esconderme o algo Y ya veré qué hago Pero esta debe de ser La zona final del mod Esta arena de combate Mira, hay más traje Vale, hay más traje ahí O sea, hay más traje y vida Van tres sitios ya De traje y vida Tiene pinta de que esto se activará Cuando consiga resolver este puzzle Vale, es que ese enemigo no lo maté antes Sí, estamos por el otro lado De la zona de antes Ese enemigo no lo maté antes Es un enemigo de la zona anterior Esto Misil ruso Es un mod ruso este Aquí a lo mejor tengo que mirar la guía, tío Para ver cómo se hace el puzzle Luego el resto sí que lo tengo claro Pero Está el tema del refrigerante Me cago en la puta Que no sé si el refrigerante es esto No entiendo Aquí hay un puzzle que de momento no estoy A ver Vale Vale Era esa tapa Vale, esa era la emboscada Ok, pensaba que era más tarde Ok, es que es lo que me queda, tío Electrical Es que me queda en el evento todavía Y ya empiezan a aparecer los enemigos Lo curioso que aparezcan ya Cuando no está todo activo La electricidad me queda Y me hay cosas aquí todavía La electricidad quizás sea por aquí mismo No lo sé I'm not ready to work Vale, creo que la idea es Que activas esto Viene un ascensor o algo así Y tienes que esperar Mientras matas a un montón de peña Joder, es que te ponen demasiados recursos Lo que se va a liar aquí El tema de la electricidad no sé qué es No sé dónde está Va a ser ahí arriba Va a ser algo ahí arriba Sí Era esto Vale Y ahora creo que le tienes que dar al botón ¿Electrical off? ¿No es eso? Me parece raro Ya conecté el enchufe Es que no entiendo No será un bug Porque Ah, a lo mejor hay más sitios Para conectar la electricidad No lo sé No debería No, por aquí vine Danger Ice voltage Espérate que va a ser ahí dentro Aquí Coño, mira la ballesta Vale Bueno, mira, mira, mira Ni tan mal llegar aquí dentro Pero la electricidad sigue pendiente Me parece raro Ya la conecté Y no pasa nada No sé si estamos ante un bug Porque ya está, tío No hay nada más Para conectar la electricidad Aquí No sé si ha habido un bug, tío Voy a tener que mirar la guía Porque yo no sé Si ha habido un bug Si un bug hasta el trono No estamos acabando, tío No sé, tío Es que a lo mejor hay más sitios Para conectar la electricidad Que yo no sé Espérate, espérate, espérate Ah, vale Es esto, vale Vale Ha habido un auto guardado y todo Ahora se lía Vale, ahora pulsamos esto Y a esperar A ver Ahora, ahora, ahora se lía Ahora se lía Ahora hay que esperar A que venga el ascensor Tal de cual Y ahora sí Estamos ante la arena final del mod No creo que haya que arribar Ese helicóptero, ¿no? Chicos Si empezamos así ¡Hostias! A lo mejor hay que Volverle bolas Con la pistola antigravedad Como hicimos en Research and Development Tío No lo sé Lanzas bolas, tú No ¿Sí? Entonces ya sé Cómo vencerte Esto ya lo dice Research and Development Pues es que me las lanzas Es que no 20% A lo mejor esto es esperar, tío Y yo estoy Columpiándome A ver No sé ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira Ahí le di Creo que hay que destruir El helicóptero Para que el script De la secuencia de activación Avance ¿Qué pasó? Ah, que se ha ido El helicóptero Se ha ido el helicóptero Hostia Ahí están viniendo En amigos nuevos Ahora Se fue el helicóptero Tío Mira, 60 No queda tanto Ah, cabrón Sí Creo que ha habido Otro guardado Ahí Lo sobrecribió Algo Bueno Vamos muy bien ¿No? 60% Ya Ha de venir La oleada final Supongo Sí Oleada final Mira 80% Creo que volvemos A las andadas Con el helicóptero A lanzarle bolas Hostia Es que no lo puedo matar A no ser que lance bolas En verdad Mira, lanzame bolas Hombre Ahí, ahí, ahí Toma Te di 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 ¿Qué está haciendo? Está loco Madre mía Qué puntería Que no me lo creo Ni yo eso No me lo creo Ni yo eso Qué gran puntería Tío Normalmente no soy tan bueno Lanzando estas cosas Ah, pensaba que era Lanzamisiles Tío No sé si es vulnerable En los esparos normales Ahora Explosivos de esto Ah, no Ya está lanzando Qué pena Vale, vale Pero bueno Parece que la mecánica Siempre es igual Ahí, ahí, ahí Eso es Ahí estás Es un script O destruyes el helicóptero No puedes entrar ahí Hay que destrozarlo Sí o sí Qué buen mod Joder Qué buen mod Qué rico, tío Qué buen mod Vale Me lo he pasado de lujo Con este Sí señor Muy buen mod Coño Qué más enemigos aún Espérate Que esto no ha acabado No hay por qué matar a nadie más ya No hay por qué matar a nadie más ya Qué buen mod Qué buen mod Qué buen mod Mira, ha durado una hora y media Vale, no Ha durado poco y todo Para lo que me esperaba Porque la videoguía dura una hora y cuarto Y yo he durado Yo he durado dos horas y media O sea que Hemos sido de puto lujo de tiempos y todo Bien, tío, bien Y yo he durado dos horas y todo No hay por qué ¡Suscríbete! Nos hemos escuchado lo que está sucediendo debajo. Parece que tú has conseguido salir de todo. Tengo demasiadas suplices aquí para durar un tiempo, y deberíamos estar seguros. Espero que estés aquí y podés ayudarnos. En cualquier caso, bienvenido a tu nuevo hogar. Este mod sí que ha estado guapo, tío. Pero muy guapo. Muy buen diseño de niveles, puzzlecitos interesantes, buenos tiroteos. Ha habido hasta en algunas partes ese pequeño plataformeo, un poco. No sé, muy chulo, muy guapo este mod. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido, y espero que os haya gustado este mod de Half-Life 2 en particular. Pues nada, volvimos a nuestro hogar. ¡Al espacio! Así es como se tienen que hacer los mods. Buena nota, tendrían que tomar algunos modders esto. Sí señor, muy buen mod. Y nada, como el espacio, como un hogar dulce hogar. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!